Me están preguntando cómo estoy, afortunadamente estoy bien, afortunadamente estoy bien y hago parte de ese porcentaje no asintomático porque yo no fui asintomática pero estoy bien, estoy en casa y estoy con mi familia pero primero le dicen a mi esposo que es el positivo entonces a él le dicen primero y uno se fortalece entonces cuando tú te fortaleces, el tiempo no te da la cabeza como para pensar mucho pero a los tres días nos entregan el resultado entonces cuando nos entregan el resultado, primero veo el de Santiago y sale positivo yo no sé si ustedes se puedan lograr imaginar lo que me pasa por la cabeza cuando yo veo positivo eso es algo que no les quiero contar lo que pasa por la cabeza después veo el de mi hija y dice positivo después veo el mío y dice positivo y después veo las que trabajan conmigo y también dice positivo en ese momento pues yo abro la puerta del cuarto de nosotros 0 y lo abro la puerta del cuarto de nosotros y entonces y entonces